Música Esto suena y dice así Música Queremos ver la gente en la pista Música Cuando me vayas de aquí No me vayas a llorar Piso que voy a sufrir Piso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separamos dos están Prefiero mejor morir No llores por favor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tu llorando está No llores por favor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tu llorando está Música Música Ahí para filmación es Cabrera esta noche Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así 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 Que tu llorando está Que tu llorando está Música 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 Allá para el ingeniero Efraín Dirección de cámaras Música Moquitos mentirosos No me mires Tu mirada tierna Me enloquece Ese es un mirar Que parece Arradiante el sol Que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón Que se ve cancito Y mi corazón Que se ve cancito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón Que se ve cancito Y mi corazón Que se ve cancito Música Ritmo y sabor Música Música Ahí chiquita Acuérdense Cuando la hierba Se movía Y se movía Pero tu mentira Es la noche Oscuridad llena De reproches Poquitos mentirosos No me mires Tu mirada tierna Me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón Se hace pedacito Y mi corazón Se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón Y mi corazón Se hace pedacito Y mi corazón Se hace pedacito Música 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 Día con día En mi mente Siempre estar Música 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 Día con día Desespero más y más Pero es inútil Se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida Solo mi herida Sánarán Voy a pintar un corazón Para que sepa Donde estoy En esta banca Esperaré Todas las tardes Mi amor Voy a pintar Un corazón Para que sepa Donde voy En esta banca Esperaré Todas las tardes Mi amor Música 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 Música